Dicen que si le das vueltitas a tu cabello con tu cepillo secadora van a quedar las ondas más hermosas e increíbles que hayas visto. Y ya saben que a mí me encanta poner a prueba esto que dicen los videos para ver si es cierto, si funciona o no. Y aquí les voy a decir la verdad, este truquito sí funciona. Pero yo vi muchos videos en donde lo hacían con todo el cabello o lo dividían solamente en dos partes y esto sí no funciona. Yo intenté hacerlo así, pero la verdad es que eso no funcionó para mi cabello, no sé si es porque yo tengo mucho cabello. Para mí la mejor forma de hacerlo es dividirlo en varias secciones y de esta forma sí te van a quedar unas onditas súper sueltas, ese muy effortless look, eso. El fleco, eso sí es lo que no quedó bonito, así que eso lo tuve que hacer de otra manera, pero definitivamente sí recomiendo esta técnica si quieres estas onditas sueltas. La verdad es súper fácil de hacer y sí queda muy lindo. De hecho ese día recibí muchos comentarios lindos acerca de mi cabello. Definitivamente es una técnica que se va a quedar para mí.